El documental Generación Porno revela la facilidad con la que se accede a la pornografía a edades a las que ni se sabe lo que es el sexo. En mi experiencia pues no hay cosas tan salvajes como el porno. El primer beso ahora es una mamada. Trasladan lo que han visto y con lo que se excitan y masturban, porque por eso tiene tanto éxito el porno, porque excita y da placer, lo trasladan a la realidad y eso engancha. El porno vende transgresión y en realidad promociona su misión, especialmente en quienes no tienen el dominio en la relación. El dominio siempre lo tiene un hombre. Buah, es un halago, ¿no? Se están cascando con mi cara. ¡Qué guay! No, qué guay no. Creo que es una de las principales finalidades del porno, que no te duela el sufrimiento de las mujeres. Pero la violencia sexual no está solo en la pornografía. La industria, dicen, ha pornificado la cultura en un mundo ya hipersexualizado. No pensemos que es un rollo así que de repente por nacimiento espontáneo, ¿no? Esto está orquestado, hay unos intereses y aquí hay gente que gana mucha pasta. Una economía interdependiente con una serie de sus productos como es la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler y con un montón de intermediarios e intereses económicos conexionados. La investigación ya existe. Lo que falta, dicen, son políticas públicas y educación. Este debate es una oportunidad para hablar de porno en casa. Podrán ver la segunda parte el próximo jueves en Televisión Canaria.